A propósito de la fundación del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela en 1945, cada 6 de mayo camarógrafos y fotógrafos celebran su día desde hace 70 años, plasmando a través de imágenes hechos noticiosos que ocurren diariamente en todos los rincones de la nación. Los profesionales en la entidad señalaron que trabajan por resumir en una imagen los acontecimientos que se generen en cualquier ámbito durante su jornada. Luchar por la noticia, es poner todos los días un poquito de cada cosa para ser mejor, para conseguir la mejor fotografía, en el caso de nosotros es buscar la mejor fotografía, arriesgarnos a obtener esa mejor imagen, es luchar contra nuestros mismos colegas para tener la mejor imagen para que sea publicada. Lo que me ha emocionado es mi país, ahí encierra todo durante 32 años, he visto un país en buenas y en malas, en malas y en buenas, y eso es tomar una imagen de cada hecho diario, noticioso, de todos los días, es algo que realmente invita a esa pasión a seguir viviendo. En el área televisiva, los camarógrafos destacaron que salen a la calle todos los días a hacer un trabajo con pasión y dedicación. Y cada vez que salgo a la calle no puedo hacer una cita tan sutil y tan cariñosa, tengo que ser como que hice un hombre más del grupo para que salga el trabajo y bueno, sin embargo, mis compañeros han sido muy caballerosos conmigo, muy respetuosos y me han dado la oportunidad, incluso me han ayudado en unas que otras tomas y sin embargo, todo ha sido bien, gracias a Dios. Me siento muy bien con esta profesión, que bueno que un poquito más allá del día a día, de trabajar, de hacer lo que te gusta, con pasión, felicitaciones a todos mis compañeros reporteros gráficos en su día. Desde Telearagua y Araguaña 99.5 FM, extendemos las felicitaciones a los profesionales que luchan día a día por resumir en cada imagen las palabras y los protagonistas de la noticia, para de esta manera complementar la información y ofrecer al lector y televidente una mejor percepción gracias a estos expertos.